¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a atar un patrón conocido como Pesantel. Sin embargo, como ven en el título, es una variación de la Pesantel porque en realidad no es una Pesantel como tal, como se ataba originalmente, pero sí, se los voy a mostrar, es una Pesantel en el sentido de que utiliza como material principal cola de faisán, que como verán, yo les doy como caja porque es un excelente patrón que me da muy buenos resultados. El patrón que ven acá es el resultado de varios experimentos y la cooperación de distintas personas. Este patrón perdigones.chile en Instagram lo ata, con la diferencia que yo no he podido conseguir el dubbing que usan ellos y estoy usando de dubbing el Herlake Dubbing Hard Eyes Hair, color oscuro. Como ven es bastante oscuro. El que usan ellos es un poquito más oscuro, yo diría que es más tirado para negro. Les voy a dar el listado de materiales para que ustedes los vayan modificando. Y aquí quiero determinarme un poquito de hacer este vídeo un poquito distinto porque yo siempre los encomio a que aten independiente de primero si saben o no y segundo si tienen el material o no. Y aquí se pueden hacer muchas sustituciones. Como ven es una o un patrón que es en realidad una variación, pero es una variación que conserva las proporciones, que conserva las características principales de la mosca y hacen que sea un muy buen patrón. Y aquí donde en algunos cursos que he hecho he mencionado que los materiales que van en una mosca tienen un propósito. Las personas que diseñaron la mosca, en general especialmente los patrones más conocidos, tienen un propósito todos los materiales porque en este caso al ser una ninfa el propósito de esta imitación es que vaya bajo el agua. Lo segundo, como se los voy a ir mostrando, el propósito de esta en particular es que este dubbing que está aquí imita los pies o las patitas del insecto original. Además, a pesar de que aquí no se ve, la ventaja de este material, que vendría siendo las colas de Faisal, es que genera un efecto muy similar a las agallas de las Mayflies, más obviamente la cola que es una característica distintiva de este tipo de insectos. Por lo tanto, si van a utilizar un material para reemplazarlo, tienen que considerar ese tipo de cosas. Lo otro, como pueden ver aquí, esta mosca tiene un ribete para proteger la fragilidad de esta pluma y hacerla más duradera de color plateado. Entonces les voy a mostrar algunas alternativas de material que pueden usar. En este caso estoy utilizando un anzuelo Beatis, no recuerdo el modelo, me lo mandaron los perdigones chiles, les compré 100, este es el número 14 y le puse ahí perdigones chiles porque es un anzuelo normal, pero que el gap o la distancia que hay entre la espalda, chunk o tija del anzuelo con la punta, está modificada, el gap es un poco más ancho y además la punta en vez de ser recta hacia abajo, está un poquito inclinada hacia arriba. Esa es la única diferencia, pero pueden utilizar, les voy a dar algunos números, el Tiempo 100, el Hanak 970, también pueden utilizar el Hanak 280. En realidad el 970 es un poquito largo, pero pueden utilizar el Hanak 290, el Tiempo 100, el Doiku 302 y así sucesivamente. Es un anzuelo estándar, si agregan un anzuelo con un poquito más de grosor, como los que me regaló y les mostré en un unboxing, no sé si es que lo vieron, pero me lo regaló Chile Pesca Mosca, que es un anzuelo un poco más grueso, también lo pueden hacer el reemplazo porque aquí lo que estamos buscando es peso, por lo tanto si es un poco más grueso es mejor porque esto se va a hundir, si fuera una mosca seca, al contrario, queremos un alambre más delgado. Después, para el ribete, en algunos casos he usado este Vibus Small, porque es muy delgadito, en color plata hay uno igual, en color oro, también pueden utilizar alambre de cobre, en este caso el tamaño es Brasi, que es un cobre bastante delgadito para ribetear. El ribete es importante porque este material es demasiado frágil y cuando los peces muerden, se corta, y cuando se corta se empieza a desarmar, pero si está ribeteado eso no sucede. Ahora, si no tienen cobre, no tienen nada, pueden ribetear con el mismo hilo. Si no tienen este dubbing, pueden usar cualquier dubbing oscuro que tengan. En este caso, nuevamente, pueden usar sintético. El sintético sí encuentro yo que es muy rígido para el efecto que estoy buscando. El efecto que estoy buscando es simular las patitas. En este caso, el agua, al ser bastante delgado, va a mover esas patitas. Si usan uno sintético, no necesariamente va a depender del sintético que es, pero esos son más o menos los materiales. Un anzuelo estándar, ribete ya sea cobre, plateado, hay hilos plateados que son similares al cobre, pero color plata, que son, digamos, metálicos. Pueden ribetear también con su hilo. Obviamente van a necesitar plumas de cola de Faisal. Pueden reemplazar la cola de la mosca con plumas de gallo de león. Pueden usar las mismas del Faisal, que es lo que estoy haciendo yo. La desventaja de utilizar las mismas del Faisal es que cuando pica mucho, las colas se empiezan a romper y finalmente la mosca queda sin cola. Baja un poco la efectividad, pero sigue siendo útil y sigue pescando. Finalmente, idealmente, la bola que sea de tungsteno y si quieren agregar peso adicional, un alambrito de plomo no viene mal. Entonces, como todas las moscas, parten por poner el anzuelo en su prensa con la bola de plomo ya introducida en el anzuelo. Para introducir la bola de plomo en el anzuelo, tienen que poner la punta del anzuelo que viene aquí por el orificio más pequeño de la bola de tungsteno y pasar la bola de tungsteno hasta que choca con el ojo del anzuelo. Ahora, el plomo. Pueden agregar más. Mientras más vueltas de plomo agreguen, de hilo de plomo, más pesada queda la mosca. Yo normalmente aquí hago 4 o 5. 2, 3, 4 y corto. Y empujo hacia adelante. Y aquí pueden utilizar zapagab, sanocitrilato, si quieren fijarlo, o pueden usar el mismo hilo. En este caso, estoy usando un hilo café en 70 denier. Pueden usar uno más grueso si están partiendo y se les corta mucho. O si es que el anzuelo es más pequeño, uno más delgado, pero yo creo que 70 denier por un anzuelo 14 anda bastante bien. El otro hilo que he estado probando, que no se aplena tanto, pero es bastante resistente, es este Vibus 6-0. Pueden pillar en varios lados. Es un café un poquito más oscuro. En este caso estoy usando este café un poquito más chocolate, tal vez. Bueno, para fijar entonces el plomo contra la bola de tungsteno, dan unas vueltas adelante del plomo. Yo me voy hacia atrás para formar una base sólida. Me voy hacia adelante. Voy a dejar un link acá en la descripción del video, porque hace poco publiqué un video de una clase que le hice a la gente de Dragonfly, que es un club de pesca en Linares. Un saludo a todos ustedes muchachos. En que hablo de la importancia de hacer una buena base de hilo para que la mosca no se desarme. Entonces, afirmo mi hilo de plomo alrededor del anzuelo con el hilo que utilizo para atar. Voy a ponerlo al lente cuando no veo nada. Ahí sí. Y hago un conito hacia arriba para generar una transición adecuada entre el anzuelo y el hilo de plomo. Me voy hacia atrás y me voy hacia adelante otra vez para formar ese cono. Claro que no va a ser un perdigón o algo similar, no tiene que ser exacto. Cada cierto tiempo es bueno girar en contra de las manecillas del reloj, si son atadores de la derecha, que en el fondo que toman su hilo con la derecha, para hacer que el hilo se desenrede y se vuelva a aplanar. Ok, aquí pueden tirar o cortar el hilo, hay gente que lo tira o lo corta. En el caso de hilos de 70 de enero menores, se puede tirar y se corta. En el caso de hilos de 140 ya es más difícil y es preferible cortarlos con la tijera. Muy bien, cuando ya llegamos a la parte de atrás donde empieza la curva, elijo mis plumas. Tomo pocas, digamos una 4, 4 o 5. Aquí voy a tomar 4. Las pongo perpendiculares al raquiz del anzuelo para que así las puntas se alinean. Y ahí puedo tirar o puedo cortar. Otra de las cosas que mencioné en ese curso, que aquí es importante, en general, las proporciones de una mosca. Mucha gente que se pone a atar por primera vez, las proporciones, como no las conoce, las aplica mal. Sucede que en el reino animal, en general, para las ninfas tipo Mayflies, el tamaño de la cola es un tercio del tamaño total del cuerpo. Por lo tanto, en vez de medir el chunk del anzuelo completo, como se hace en las moscas secas, aquí es importante que sea un tercio, que es un poco menos. Entonces miden, traspasan la medida a su otra mano, la ponen en el lugar donde quieren, en un ángulo, porque cuando gire el hilo, eso va a hacer que finalmente quede arriba. Y si se fijan, así todo quedó del mismo largo que del anzuelo. Entonces, después de esa primera vuelta, lo que hago es ajustar para acortar la cola y sea más o menos de un tercio del largo del cuerpo. Ahí está. Si se fijan, di solo una vuelta, porque aquí quiero aprovechar este mismo material para hacer el cuerpo y así no tener que poner otra vez y gastar tanto material. Entonces, acá, en donde agarro mi hilo de cobre, saco un pedazo, no sé, de más o menos 15, 20 centímetros, para usarlo en varias moscas. Lo afirmo, lo pongo en un ángulo, lo afirmo, lo puedo afirmar en el otro lado, si da lo mismo. Doy dos vueltas, levanto acá y me empiezo a avanzar con el hilo, procurando dar una vuelta pegada a la otra, cubriendo todo el cobre y llegando hasta el final. Aquí, hago un medio nudo para aprovechar la capacidad rotatoria de la prensa y así poder girar alrededor del anzuelo los pelos de Faisán. También lo puedo hacer con la mano, en este caso lo voy a hacer con la mano para que las personas que no tienen una prensa rotatoria puedan atar esta mosca igual. En este caso, en vez de hacerlo hacia adelante, como lo he venido haciendo con el hilo del anzuelo, lo voy a hacer hacia el otro lado. Y les voy a ir explicando por qué. Al hacerlo hacia el otro lado, lo que produzco o lo que logro es que cuando ribeteé, el ribete vaya en contra de los sentidos de el montaje de las plumas de Faisán y así los protege de mejor manera. Mira, no es necesario, pero es útil. Entonces, se fijan, cada vez que voy bajando, pongo el dedo aquí encima, lo tomo por el otro lado, sin soltar y manteniendo la presión, voy avanzando hacia adelante, procurando que en cada vuelta el hilo, perdón, las fibras de la cola de Faisán, queden pegadas una al lado de la otra. Ahora, sigo avanzando, aquí voy a terminar, me es más cómodo por la cámara, terminar girando, pero esa es la idea. Aquí tienes que tener cuidado, lo voy a firmar con el dedo, porque al estar girando en contra del sentido en que puse este hilo, hace que al momento de afirmarlo, tienda a soltarse. Entonces, lo tengo que afirmar bien con el dedo y dar un par de vueltas bastante firmes para que no se me suelte. Bueno, ahí quedó firme, no se soltó. Doy otra vuelta más por atrás, doy dos vueltas más por delante. Y ahora me preocupo de cortar. Cortar lo más pegado a la bola. Y aquí un buen truco que les puedo enseñar. El pedazo de la hoja de la tijera que está hacia la parte trasera, porque aquí tengo esta obstrucción, que evita que el corte sea lo más pegado a la tija del anzuelo o a la espalda del anzuelo, es que el lado que va hacia la cola es el que apoyo primero contra las fibras, tomo las fibras y después cierro la tijera y así me aseguro de tener un corte más o menos limpio. Aquí voy a dar un par de vueltas más y voy a volver a hacer un nudo. Así si me equivoco, tengo que volver atrás, me es más fácil. Muy bien, ahora agarro el hilo de cobre y puedo nuevamente ir avanzando hacia adelante, manteniendo tensión, idealmente manteniendo la misma tensión todo el rato hasta que llego a la bola y afirmo. Aquí una vez que afirmo, doy dos vueltas, ahí apoyé el dedo porque si hubiera dado la vuelta completa hubiera chocado con la cámara. Voy a cortar un poquito el hilo. Doy dos vueltas, dos vueltas por delante, mantengo la tensión con el hilo, incluso puedo llevarlo hasta ahí para mover el cobre y por fatiga de material corte. Ahí corto para finalmente hacer el collar de dubbing. Para hacer el collar de dubbing hago un loop, doy dos vueltas adelante, doy dos vueltas del hilo alrededor del loop y después dos vueltas hacia adelante para fijarlo. Bueno, aquí pongo mi dubbing loop, que en este caso es de Loon, pueden comprarla sola, la pueden comprar en Pesca Total, en Chile Pesca Mosca, en Fly Fishing Store, hay de distintos tipos, a mí me gusta esta. La pongo ahí, la voy a dejar colgando y les voy a contar por qué prefiero hacer un loop. Prefiero hacer un loop porque si hago un dubbing, estos pelos no quedan con ese efecto. Porque al hacer el dubbing, el dubbing lo que hago es girar los pelitos alrededor del hilo y al hacerlo girando quedan demasiado enredados a pesar de que puedo usar un palito con velcro para soltarlo. Pero encuentro que este efecto es mejor y para lograr ese efecto entonces se hace un dubbing loop. Así se llama, o loop de dubbing, ponganle el nombre que quieran. Entonces aquí se requiere dubbing, en este caso Hairline. Un saludo para el amigo Pancho, que es el que se encarga de que los atadores tengamos de esto en casa para atar estas moscas tan buenas como esta. Gracias Panchito, por lo menos en Chile. Y saco un poquito, como ven es bastante poco, incluso aquí me pasé ese extra, lo voy a guardar para la próxima aplicación. Y es así de poco lo que pongo. Entonces me mantengo separado el loop. Lo pongo ahí, cierro el loop. Incluso esto es mucho material. Déjenme sacar un poco. Es un ápice de material. Después agarro y giro la herramienta. Seguramente no lo van a ver, ahí está girando. A ver, la hago girar. Y eso hace que esto gire y atrape muy bien el dubbing. Y eso evita que después se vaya saliendo. Puedo apretarlo, girarlo tantas veces como quiera. Llega un momento en que se corta. Y eso ya van a tener que aprenderlo ustedes. Aquí no voy a poder hacer girar en la herramienta. Esta herramienta tiene la ventaja que tiene este orificio donde puedo poner el dedo para hacerlo. Pero como tengo la cámara ahí al frente, no me da. Entonces voy a hacer un nudo aquí para que no se me vaya desarmando el hilo. Y aquí vamos entonces girando hacia adelante poniendo este loop de dubbing. Y se fijan, con lo poco que hice fue suficiente. Hecho todo hacia atrás con mis dedos para procurar que todos los pelos queden hacia atrás. Y atrapo con el hilo el loop antes de cortar. Le doy unas buenas pasadas. Corto teniendo cuidado no cortar el hilo principal. Y finalmente aquí con un whip finisher le doy un, dos, tres, cuatro vueltas. Y voy a repetir unas tres más. Para finalmente cortar. La ventaja es que este whip finisher tiene para cortar ahí abajo. También es un whip finisher Loon. Hay mejores, sí. Hay más caros, sí. Hay más baratos, sí. El que tengo yo es un gustito que me di después de 20 años. Lo que les quiero transmitir con eso es que no tienen que tener las herramientas Loon. O sea, pueden ser el kit más barato que puedan pillar. Con eso pueden empezar a armar moscas. Lo que no tienen que hacer es comprar kit de materiales. Creo que hay un kit de materiales Herline que es bastante bueno. Sin embargo, tampoco lo recomiendo porque prefiero que compren materiales de las moscas que más atan a quedarse con materiales que nunca van a usar y después están inventando en qué gastarse. Entonces aquí con cemento para el agua. O cemento, perdón, basado en agua. No para el agua. Con el punzón lo meto. Y sello. El hilo después esto se chupa solo. Las vueltas de hilo que di. Y con eso terminamos. Muy bien, como pueden ver. Queda bastante bueno el patrón. Sin embargo, a mí no me gustan los pelos tan largos. Y aquí es donde pueden agarrar su tijera. Y hacer... De peluquero. Y cortar esos pelos extremadamente largos. Porque ningún insecto tiene las patas tan largas como para... Y ahí queda, ¿cierto? Bueno, ahí todavía queda un poco de pegamento. Ese pegamento termina chupándose al ser basado en agua. Pero así es como queda la mosca. Y el número 14 es bastante picadora. Aquí, si se fijan, al ser este anzuelo especial se nota como un white muy amplio. Y que finalmente lo que logra hacer es que... La mosca en realidad en vez de ser 14 es aproximadamente un 16. Por lo pequeña que queda. Pero va a depender justamente del anzuelo. No se preocupen si a ustedes les queda más grande o se ve más grande en su anzuelo. Si es que no es el mismo anzuelo que ven acá. Lo que sí, preocúpense de vestir el anzuelo completamente desde la punta hasta donde empieza la curva. Si usan los anzuelos que les recomendé. Por ejemplo, el Hanak 290BL. El que les mencionaba, pueden usar los anzuelos curvos. Si al final da un poco lo mismo. Lo importante es mantener adecuadamente las proporciones. Que la cola sea un tercio del cuerpo. Y que en el tórax pongan dubbing. Que más o menos también corresponde a un tercio del cuerpo. Si lo ven bien, los voy a mostrar con el punzón acá. De aquí, aquí es un tercio de dubbing. De aquí a aquí es un tercio de cuerpo. Y aquí y aquí es un tercio de cola. Eso es más o menos. Así es como queda. Ahí se ve el hilo de cobre. Quedó bien espaciado. Mientras más repitan este patrón, mejor les va a quedar. Así que con eso los dejo. Espero que este video les haya gustado. Antes de despedirme. Dar unas palabras finales. Este patrón, a mí por lo menos. Esta variación en particular. Me ha dado muy buenos resultados. En ríos donde hay maleflies. Ocupé bastante el patrón esta temporada. Antes de que lo cerraran. Y créanme. Queda buenos resultados. En aguas claras y en aguas oscuras. Pueden variar el color. Hacerla más oscura, más clara. Se utilizan plumas de faisan teñidas. Hay plumas de faisan teñidas oliva. Hay plumas de faisan teñidas negra. Y así van oscureciendo o aclarando el patrón. Dependiendo de las aguas que pescan ustedes. Si les gustó este video, denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!